hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim zeihan y sila turcoglu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos descubra los sorprendentes detalles llenos de confesiones sobre la relación de sila con halil ibrahim desde una perspectiva meticulosa no te pierdas esta noticia especial llena de dificultades emocionales recuerdos y secretos entre la pareja para obtener detalles sobre el mundo interior de sila los misterios de sus relaciones y más aquí hay un artículo extenso de revista si la hizo llamativas confesiones sobre su relación en sus últimas declaraciones la cantante quien abrió el telón de los secretos entre ambos compartió detalles íntimos sobre dificultades emocionales la relación en cuestión va más allá de un viaje emocional vista a través de los ojos de sila según el cantante los extraordinarios momentos que vive en sus relaciones sorprenderán al público tanto emocional como románticamente en esta entrevista especial si la comparte sus recuerdos con halil ibrahim y sus profundos sentimientos sobre su relación además también se analizan en detalle las dificultades vividas por la pareja y sus esfuerzos por superarlas en esta noticia marcada por la narración de sila se revelan detalles misteriosos entre la pareja y aspectos desconocidos de su relación te espera una historia fascinante que abre las puertas al mundo interior de sila esta entrevista especial llena de secretos sobre su relación con halil ibrahim se presenta con un artículo de revista asterisco asterisco confesión de halil ibrahim desde la perspectiva de sila secretos sobre su relación asterisco 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 la pareja que causó sensación en el mundo de las revistas arroja luz sobre su relación que sigue siendo un misterio con la emotiva confesión escrita por sila aquí están esos detalles asterisco 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 1 el comienzo la danza de los latidos del corazón asterisco asterisco si la cuenta sobre el comienzo de la relación este momento que se convierte en una danza de latidos está lleno de los primeros sentimientos apasionados que la pareja siente el uno por el otro asterisco asterisco 2 el telón detrás de los secretos asterisco asterisco se está levantando el telón detrás de los secretos compartidos por el dúo en palabras de sila rastreamos los momentos especiales alegrías y dificultades de su relación asterisco asterisco 3 pico emocional los picos del amor asterisco asterisco la pareja que alcanzó la cima del amor comparte los momentos en los que vivieron un pico emocional profundizamos en estos momentos a través de los ojos de sila 4 enfrentar desafíos confusión en la relación como en toda relación la pareja de sila y jalil y brajín también enfrenta dificultades se examina la actitud de la pareja ante estas dificultades y su compromiso mutuo 5 el final viaje al futuro al final de la entrevista si la cuenta sus sueños para el futuro y el valor que las experiencias de la pareja agregan a su relación un final lleno de expectativas esperanzas y amor por el futuro las noticias de esta revista procesadas desde una perspectiva especial presentan en detalle las emotivas confesiones de sila y los secretos detrás de su relación con jalil y brajín guión 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 asterisco asterisco confesión de jalil y brajín desde la perspectiva de sila secretos sobre su relación asterisco 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 en esta entrevista que generó un revuelo en el mundo de las revistas sila abre la puerta al amor y las dificultades que experimentó con jalil y brajín aquí están los detalles asterisco guión 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 asterisco asterisco 1 los primeros momentos del amor danza emocional asterisco asterisco somos testigos de los primeros momentos del amor de la pareja a través de los ojos de sila el comienzo del baile sensual está lleno de la atracción inicial que la pareja siente el uno por el otro guión 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 asterisco asterisco 2 danza loca de los secretos asterisco asterisco nos sumamos al loco baile detrás de los secretos que comparte la pareja este episodio lleno de momentos especiales en su relación detalles misteriosos y alturas emocionales explora el mundo interior de sila guión 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 asterisco asterisco 3 picos del amor ritmo del corazón asterisco asterisco subiendo a las cimas del amor la pareja comparte momentos llenos del ritmo del corazón si la comparte con los lectores las emociones que sintió en estos momentos especiales guión 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 asterisco asterisco 4 tras la pista de la adversidad momentos turbulentos asterisco asterisco nos centramos en los desafíos encontrados debido a la naturaleza de las relaciones examina como la pareja sila y jalil y brahim afrontan estas dificultades y su compromiso mutuo guión 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 asterisco asterisco 5 viaje al futuro infinito del amor asterisco asterisco al final de la entrevista si la comparte sus esperanzas para el futuro y la eternidad del amor un final lleno del valor que las experiencias que la pareja vivió juntos agregaron a su relación asterisco asterisco confesión de jalil y brahim desde la perspectiva de sila secretos sobre su relación asterisco 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 en esta entrevista especial que resonó en el mundo de las revistas descubra los secretos y las profundidades emocionales de la relación de sila contados en sus propias palabras asterisco guión 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 asterisco 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 danza del amor primeros recuerdos asterisco asterisco sila cuenta la historia del comienzo de su historia de amor con jalil y brahim en esos primeros momentos en los que comienza el baile emocional emergen detalles románticos llenos de la atracción que la pareja siente el uno por el otro guión 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 asterisco asterisco las cortinas de los secretos se están levantando asterisco asterisco se está levantando el telón detrás de los secretos compartidos por el dúo desde los ojos de sila aprendemos en detalle aprendemos en detalle cómo se moldean los momentos especiales las alegrías y las dificultades de su relación guión 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 asterisco asterisco cumbre emocional latidos del corazón asterisco asterisco el amor de la pareja alcanza un clímax emocional si la comparte sinceramente sinceramente las emociones que siente en estos momentos especiales y juntos somos testigos del pico de la relación guión 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 asterisco asterisco en efe r e n t a n d o desafíos t u r b u l a c i o n e s en las relaciones asterisco 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 como en toda relación si la hija li libra jim enfrentan dificultades se examina en detalle la actitud de la pareja ante estas dificultades y su compromiso mutuo guión 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 asterisco asterisco viaje al futuro la eternidad del amor asterisco asterisco al final de la entrevista si la comparte sus esperanzas para el futuro y el valor que la pareja se suma mutuamente termina la entrevista contando sus sueños románticos sobre lo que le depara el futuro asterisco asterisco confesión de halil ibrahim desde la perspectiva de sila secretos sobre su relación asterisco 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 en esta fascinante entrevista sea testigo de las sinceras confesiones de sila y de los momentos más especiales de su historia de amor con halil ibrahim este artículo sensacionalista arroja luz sobre los misterios de su relación asterisco guión 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 asterisco asterisco el comienzo del amor recuerdos de sueño asterisco 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 detalles románticos sobre el inicio del amor de la pareja en palabras del propio sila el primer encuentro el primer contacto y recuerdos inolvidables donde florece el amor guión 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 asterisco asterisco a la sombra de los secretos recuerdos especiales de los dos asterisco asterisco rastreamos los secretos y recuerdos especiales compartidos por el dúo desde la perspectiva de sila los rincones ocultos de su relación y los diversos momentos emocionales que resuenan en esos rincones guión 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 asterisco asterisco ritmo emocional las picos del amor asterisco asterisco sea testigo de los ritmos más altos del amor de sila y halil ibrahim los picos emocionales de la pareja están aquí junto con los momentos de amor más profundos y entusiastas guión 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 asterisco asterisco en medio de la turbulación enfrentando los desafíos asterisco asterisco como en toda relación las dificultades que enfrenta la pareja y los procesos de afrontamiento de dichas dificultades seguimos los momentos turbulentos de su relación a través de los ojos de sila asterisco asterisco punto final una mirada al futuro asterisco asterisco al final de la entrevista sila comparte sus sueños para el futuro y la base del amor que estableció con halil ibrahim un final conmovedor que habla de la eternidad del amor y el valor de los recuerdos que pasan juntos queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós